Sí, ¿qué tal? Se irá con gusto saludar a todos los vecinos por tu medio. Sí, bueno, tratamos, tuvimos los primeros 30, 60 días bastante... como que paramos un poco para saber cómo veníamos... se iba desarrollando esto, dándole mucho hincapié y foco a dos secretarías que realmente la requerían, que era la Secretaría de Salud y Desarrollo Social. Pero, pasados estos 60 días, ya empezamos nuevamente a tratar de no perder el año en todo lo que respecta a obras públicas, que en definitiva es lo que... se le va cambiando la calidad de vida al vecino de Noruega Juliense y creo que lo que hemos puesto énfasis en lo que es mi gestión es la gran obra pública que venimos realizando en estos cuatro años y medio. Realmente no queríamos perder este año, entonces, bueno, ahora estamos relanzando lo que teníamos... lamentablemente todo lo que teníamos proyectado para este año no lo vamos a poder hacer, pero sí queremos hacer gran parte de lo que podamos. En lo que respecta al interior, bueno, tenemos un proyecto para la localidad de... vamos a repasar La Niña, Tudiñá, Morea, Quiroga, French, para lo que es todo un gran recambio de luminarias LED, como lo venimos haciendo acá en Cabecera, y en lo que respecta además, lo que es lo que respecta a Quiroga, se está por terminar una licitación pública para que estamos haciendo una compra muy importante de emulsión para lo que es la repavimentación exclusivamente de... bueno, de las localidades de las calles, de las localidades de Facundo Quiroga, que realmente no están en condiciones, hay muchísimo bacheo y bueno, vamos a hacer un gran trabajo de bacheo primero en la municipalidad con la intención de que luego contratar a la cooperativa Mariano Moreno para que lo terminen haciendo ellos, porque en el interior que tienen cooperativa desde el momento cero de que arrancamos la gestión la intención es trabajar conjuntamente con todas las cooperativas del interior para fortalecer de alguna manera las cooperativas y que en definitiva también son los vecinos que son oriundos de esa localidad. Entonces, eso es como lo venimos trabajando. ¿Con Dudiná y Morea ya está acordado con la cooperativa y cuándo comenzaría esto? Con Dudiná ya está acordado con la cooperativa, con Quiroga, con Dudiná y Morea ya está acordado, con Quiroga estamos terminando de ver un par de cosas y nos está faltando cerrar con French y con la niña. Bueno, ¿los recursos se generan a partir de...? Sí, a ver, ¿cómo se generan todos estos recursos? Históricamente, cuando uno paga una factura de luz, hay una porción que debe quedar para lo que es obra pública. Históricamente, bueno, cuando nosotros asumimos en el 2015, veíamos que ese fondo se utilizaba para pagar el consumo municipal, de todo lo que sea alumbrado público o todo lo que sea dependencia municipal. Lo que hicimos ahí no nos parecía adecuado, entonces lo que hicimos ahí fue hablar con las cooperativas, que nosotros les vamos a pagar con todo el consumo como corresponde y que las cooperativas tenían que ir guardando ese porcentual de ley hasta que se haga un fondo interesante para empezarse la obra pública. De esa manera, por eso con todas las cooperativas del interior y con Mariano Moreno, obviamente, vamos utilizando este fondo que se va retroalimentando cada vez que el vecino va pagando, que en definitiva ese porcentaje que es para recambio de luminarias o para hacer todo lo que tenga que ver algo con la iluminación, se puede realizar. Entonces, nosotros pagamos lo que vamos consumiendo y no utilizamos ese fondo que se va retroalimentando para lograr mejoras en lo que es la iluminación de cada comunidad. ¿De la misma manera se trabaja en las localidades? De la misma manera como lo hacemos acá con Mariano Moreno, lo hacemos con todas las cooperativas del interior. Nos contaba afuera del diálogo periodístico que está presentando algunos proyectos en Nación y qué tienen que ver con esos proyectos. Es un proyecto que es una línea de Nación del ministro Capatodis, donde se nos han destinado 29 millones de pesos para obra en el partido 1 de julio, donde ya hemos presentado tres proyectos para estos 29 millones de pesos, que es uno, ir preparando la planta de transferencia para cuando logremos el relleno sanitario, realmente cuando la provincia nos disponga de, y esperemos que así sea, de monte de gobierno para hacer relleno sanitario, no perder tiempo en ir acomodando todo para ponerlo en funcionamiento. La intención es ponerlo en funcionamiento cuanto antes. Por eso nos vamos adelantando para que el día que llegue, hacerlo. Para el día que llegue, para eso necesitamos una planta de transferencia, porque no tiene, es antieconómico, mandar todas las noches los camiones cuca, que son los que levantan la basura, para a monte de gobierno, son varios viajes, entonces la intención es hacer una planta de transferencia, para que luego compren una batea mucho más grande, que tenga un hidráulico, y entonces disminuir los viajes para ser más eficiente. Y segundo también, si nos agarra una temporada de 4 o 5 días de lluvia, para no destrozar, y aunque vamos a mejorar el camino hacia monte de gobierno, pero para no destrozarlo, poder tener un lugar de acopio, para que una vez que el tiempo nos permita, poder inutilizar el camino hacia monte de gobierno, en los caminos de lluvia. Por eso, esta planta de transferencia que estamos diseñando, y estamos presentando, más la puesta en valor, de dos plazas tan importantes, que tenemos en la localidad de Nuevo de Julio, como la Plaza Italia y la Plaza España, que aunque le hemos modernizado todo el sector de juego, todo lo que es la iluminación de veredas, realmente las veredas no están en condiciones, las queremos modernizar, y bueno, hemos presentado estos dos proyectos de plazas, que bueno, nos va a depender de cuando firmemos el convenio con Nación para realizar este tipo de obra pública.